Nos metemos un poquito, Eugenio, nos metemos un poquito en la conmemoración de los 50 años, que ni siquiera para esto se han puesto de acuerdo. A ver, póngame la graf número 5, por favor, Tano. ¿La tiene o no? Ahí va. A ver, Baltasar Garzón vendrá a Chile a exponer por los 50 años del golpe. Diputadas de Renovación Nacional recurrirán a la Contraloría. El ex juez español dará una charla invitada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de dicha casa de estudio. Guillermo Ramírez, ¿qué le parece la visita de Baltasar Garzón, la conmemoración de los 50 años? Ya nos vamos a meter los cambios de nombre de calles. Yo creo que, lamentablemente, esto lo que hace es desprestigiar a la universidad. Porque, al final, es lícito que una universidad quiera organizar un conversatorio, un debate, un panel, un foro, un seminario acerca de los 50 años del golpe. Las universidades están para eso, para discutir, para reflexionar, para hablar del pasado, del futuro, la historia, el desarrollo. Pero mi pregunta es, ¿por qué Garzón? ¿Por qué un hombre que está suspendido de poder ejercer su ministerio, porque fue condenado por perjurio, por violar el debido proceso, que es un derecho humano en España? Una persona que ha estado siempre en contra de los intereses de Chile, en la demanda, por supuesto, marítima de Bolivia, también en el caso de Pinochet, también en su declaración en la OEA, a propósito de los tribunales chilenos, que dice que no están habilitados para jugar a Marco Enríquez o Minami. O sea, es un anti-chileno, que está condenado en España, y viene a la casa de estudios a darnos cátedra de los 50 años. No había nadie mejor para invitar para los 50 años. Entonces, yo en el tema de la plata no voy a hacer asunto, yo no voy a hacer asunto por el tema de la plata, porque eso lo han hecho en redes sociales desde hace dos días, profusamente. Yo creo que la reflexión más importante tiene que ver con por qué la universidad elige a este personaje. Gente de izquierda, respetable, historiadores, gente que sufrió los efectos del golpe, hay centenares. ¿Por qué invitan a Garzón? Te puedo responder, ¿sabes por qué? Es importante, disculpa que en esto lo describamos, pero... Baltasar Garzón, más allá de sus opiniones que no comparto en el tema del mar y todas las demás cosas, sí tiene una relación directa con esto. O sea, fue la única persona, el único juez en el mundo que se atrevió a privar de libertad al mayor criminal que ha tenido la historia en este país, que es Augusto Pinochet. Que sale a decirle no solo como criminal, sino que como ladrón de Estado. O sea, cuando hablamos de corrupción, hay parte de la corrupción de una manera inusitada en este país. Entonces, discrepo contigo en el punto porque sí, efectivamente, la universidad tiene el derecho, como seguramente otras universidades ligadas al mundo de la derecha, ultraderecha, va a llevar a figuras que van a ir a defender una postura distinta. Eso es parte de la democracia. Yo, bueno, no tengo nada más que agregar, suscribo completamente lo que señala Fidel, pero fíjate que además yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa más. Ahora parto con lo que planteé respecto a estos aromas de extrema derecha que empiezan a circular a nivel nacional, no sé si ando muy paranoico, pero fíjate que está muy bien que la Universidad de Chile, justamente la Universidad Pública, traiga a este tipo de figuras. Uno podría preguntar, no lo sé la respuesta, uno podría preguntar, bueno, ¿a quiénes han invitado que son los últimos años? Y uno podría ver si efectivamente no, en realidad, mira, solo una sublínea. A mí me parece, así recordando, que hay múltiples investigadores personales allá en los distintos ámbitos, y esa es la labor que tiene que hacer una universidad como la Universidad de Chile. Entonces, no solamente el tema político, sino que, salvo que uno viera que hay un chanchullo, que hay una fundación, que hay un negociado, lo que uno viera permitirle siempre, siempre desde el poder político, porque lo que ustedes hacen, Guillermo, lo que hace Fidel, ustedes es importante, ustedes son capaces de empujar la agenda. A las universidades, en estos tiempos hay que cuidarla, pero como la niña de mis ojos, hay que cuidarla. A mí me parece, bueno, yo suscribo los argumentos que señala Fidel, creo que es suficientemente claro que Garzón tuvo un rol muy relevante en algo que si no en Chile no habría pasado para nada, que finalmente no pasó, pero que al menos fue abrir esa puerta. Lo que haya pasado en otros ámbitos de su vida, estoy de acuerdo, pero insisto, cuidar la audiencia. ¿No les hace ruido que Tribunales Independientes hayan dicho en su momento que la detención de Garzón era ilegal? No, 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 más que eso. O sea, al final, al final, ¿todo vale? Claro, él se atrevió a detener a Pinochet y eso es lo único que me importa. Perdona. Si no estamos vulnerando a las instituciones, estamos debilitando a la democracia. ¿No les hace ruido que la detención, que ustedes aplauden, haya sido declarada después ilegal? Perdón, solamente un punto. Yo quisiera decir algo. No cabe duda que, como diría mi amigo Lorca, que duda cabe que Baltazar Garzón el año 1998 se convirtió sin duda en un juez que fijó una pauta en materia de derecho internacional de los derechos humanos y eso tiene un valor en sí mismo muy grande, ¿no? Pero quedarse solo ahí en Baltazar Garzón me parece preocupante desde el punto de vista de la elite intelectual. Creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Sin lugar a dudas, él cumplió un rol que permitió, además, que en Chile se destapara, además, una capacidad de mirar lo que había pasado en el pasado muchísimo más fuerte. Pero Baltazar Garzón fue condenado por la Audiencia Nacional de España en dos casos, caso Gürtel y caso Escuchas Telefónica. En el caso Escuchas Telefónica fue condenado, según la sala penal de la Audiencia Nacional de España, por llevar a cabo métodos propios de regímenes fascistas. Estoy citando textual la sentencia. Después de eso, Baltazar Garzón fue uno de aquellos que apoyó la demanda marítima de Bolivia contra Chile, que a Chile le costó 33 millones de dólares en defensa. Baltazar Garzón vino el año 2018 y se paseó con la primera línea por el lugar donde se estaban produciendo los destrozos de miles de... Pymes, hogares, incendios patrimoniales y se paseó protegido por la primera línea. Entonces, a ver, una cosa es el Baltazar Garzón de 1998 y otra cosa es el Baltazar Garzón de hoy día. Creo que, así como uno quiere ser honesto intelectualmente respecto al análisis, no es lo mismo convidar al pelado va desde antes de la convención al pelado va después de la convención. El ejemplo puede ser desafortunado, pero si tú quieres... Pero didáctico. Lo que la gente pueda hablar... Nunca te interrumpo, pero tú no valoras, por ejemplo, que más allá de la figura de Garzón, más allá del caso Pinochet, él haya, con ese acto de la detención en Londres, haya establecido, perdón, para terminar, haya establecido que el respeto irrestricto a los derechos humanos no tienen fronteras. Eso para mí es lo más importante. Mira, Fidel, mi historia en materia de derechos humanos, nadie me la puede cuestionar. Por eso me sorprende la forma... Incluso es más, nadie me la puede cuestionar. No, no, no te la estoy cuestionando. He defendido causa de derechos humanos, por lo tanto, ni siquiera eso. No te la estoy cuestionando. Partí por ahí, Fidel, partí por ahí. Partí diciendo que Baltasar Garzón fue un tremendo juez que abrió un espacio para el derecho internacional de los derechos humanos muy importante. Pero de ahí al Baltasar Garzón de hoy día, ha transcurrido algo bien grave. Es una persona sentenciada, alejada de su cargo como juez de la Audiencia Nacional de España. No es cualquier persona. Entonces, yo creo que si uno quiere hacer un análisis de verdad, tiene que ser un análisis completo. No por parte de un personaje como este. Paz. Sí, mira, lo que la gente hoy día quiere es transparencia en tema de recursos públicos. A alguien le cuadra que la tasa de embarque, solo la tasa de embarque que va a utilizar Baltasar Garzón para venir a Chile cuesta un millón cincuenta y tres mil pesos. Solo la tasa de embarque. ¿Pero si hubiera los pasajes y eso no económica? No, por eso. Y el pasaje aéreo cuesta siete millones doscientos. Eso no paga la... Eso, no. Pero se paga con plata del Estado porque la Universidad de Chile es el dinero nuestro. No es privada la universidad. Por lo tanto, alguien le cuadra que traer a Baltasar Garzón cueste más de ocho millones de pesos con plata de todos nosotros. Lo que sale un seleccionado nacional cuando lo traen... Pero es privado. Me parece... Es privado. Estamos hablando de plata pública y la gente está hasta aquí, de toda la plata pública que se ha perdido en este gobierno. Y seguimos desde mi mirada, perdónenme, pero yo para ir al sudeste asiático gasto cinco millones de pesos en un pasaje. Por la Oltala incluida. Por eso te digo. Por el show de ping pong. ¿Por usted? Porque Fidel dice que si no se valora el hecho de que los derechos humanos no tengan fronteras. ¿A ti te parecería bien que cuando Chávez sale de Venezuela o cuando Fidel salía de Cuba lo hubiesen detenido, lo hubiesen juzgado? Me haces la pregunta en relación al tipo de régimen. Claro, si hubo... O sea, Chávez estuvo hace poco en Brasil. ¿Deberían haberlo detenido? Perdón, no Chávez, Maduro. Claro, si hay consignas, si hay causas abiertas de derechos... Pero se estaba hablando del respeto, no del derecho internacional. No, 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 no. Pero espérate. Eso es volver atrás así cien años ante la Liga de las Naciones, porque, Guillermo. O sea, la inmunidad presidencial, la inmunidad, es un principio básico de relación internacional. Estaríamos a la fuerza. O sea, los proyectos humanos sí tienen frontera. Pero, Chávez, de la inmunidad. Perdón, entonces los proyectos humanos sí tienen frontera. A ver, espérate un poquito. Esa firma. Espérate, espérate, espérate. Fidel, espérate, espérate, espérate. Para mí, los delitos de lesa humanidad o la violación de los derechos humanos no tienen un color político tampoco como la corrupción lo tiene. Por lo tanto, si hay alguien de izquierda que viola sistemáticamente los derechos humanos en su país, que se presenten las acciones y si eso deviene en una... Obviamente que deben de ser detenidos. Gonzalo, yo tengo una pregunta. La pregunta es si traemos a Baltasar Garzón, porque lo traemos porque lo estamos pagando a la larga. A todos los chilenos. ¿A quién traemos? ¿A qué historiador o personaje político traemos para relatar el proceso de la UP? Porque si vamos a celebrar el periodo de los 50 años como una conmemoración... No, no es una celebración. Pero es una conmemoración. Corrijo, corrijo, corrijo. Si es una conmemoración de 50 años, me equivoqué, me equivoqué y pido disculpas, corrijo. Pero ¿quién entonces sería un buen exponente del periodo de la UP? Que yo creo que eso genera una historia completa. No podemos enfocarnos solamente en una parte. Yo creo que eso, fíjate, a mí me parece de verdad, cada uno puede plantear lo que quiera, pero ese, lo que tú has señalado, yo creo que es el gran problema de esta atrevida ignorancia que tenemos en este país. Porque la discusión no tiene que ver con la definición política respecto a si te gusta más o a los errores de la UP o a lo que sucedió en el régimen militar en términos políticos. Lo que me parece que son mínimos civilizatorios y no estamos pidiendo más, es que efectivamente estamos hablando de un hecho que parte del 11 de septiembre del 63, que tiene obviamente muchos contextos de épocas políticas y todo, pero que es la violación sistemática de los derechos humanos. Yo, 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 porque me está en que pan a mí porque yo lo dije. Gente que fue asesinada. No, porque en el fondo, cuando llegamos a los, cuando se cumplen 50 años, no se cumplen 50 años en términos de un gobierno de izquierda. Muchachos, Darío, Darío, a ver, no, aguántame, aguántame. Eli Rodríguez, Eli Rodríguez se está remangando la mano, aguántame porque le va a responder a Darío. Oye, me quedan muy pocos minutos, ¿cierto? No, pero tengo que responder de vuelta. Pero Eli, a ver, responde, pero 30 segundos, por favor, que necesito ir a otro tema. 10, 10. Cuando Darío habla de atrevía e ignorancia, es establecer que los 50 años parten el 11 de septiembre del 73. Yo condeno, yo condeno, yo condeno directamente, déjame terminar, yo condeno directamente la violación a los derechos humanos, pero eso es la consecuencia. Esa es la consecuencia, es la consecuencia, es la consecuencia. La historia de Chile no parte el 11 de septiembre. Es el ejercicio de poder entender los derechos humanos como algo que está más allá de las diferencias políticas. Hay que ser enfermo que haya un sector de la izquierda, Darío, que crea... No, 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 aquí voy a hablar yo, Darío, porque te escuché. No, no, pero no tiene que haber un sector, te escuché. Eso es lo que estoy planteando. Aquí hay un sector que siempre, siempre, cuando habla de este tema, habla de los mínimos civilizatorios de los derechos humanos y el mínimo civilizatorio de que no haya nuevos golpes de Estado. Nunca en este panel ha habido alguien que no haya defendido aquello. Siempre hemos dicho, los derechos humanos se respetan siempre. No hay posibilidades de golpes de Estado ni quiebres institucionales, lo hemos dicho siempre. Entonces, por favor, cuando ustedes emitan esas palabras al viento como para que... Tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste el que lo hizo, tú fuiste el que lo hizo. Para que cuando ustedes emitan esas palabras al viento... Mira, yo he luchado más por los derechos humanos probablemente que tú, Darío. Es mi vida. Y yo la que yo no te puedo dejar pasar porque al principio dijiste que yo era un personajito. Oiga, no, 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 no. No, yo quiero que me invita a vuelva, pues muchachos, partid el programa diciendo que viene primera vez al programa. Yo te deseo el mayor de vos éxito. Oiga, no, pero... Si yo no estuviera en Renovación Nacional, votaría por la lista tuya, Francisco, porque quiero que vuelva Carlos la reina a la política. Eso es lo más que te puedo decir. No tengo ninguna mala impresión respecto a esto. Lo primero que dijiste es que me dejaste de escandiar, no te la voy a dejar pasar. Después dijiste que yo editaba Ritz, tampoco te la voy a dejar pasar. Porque cuando no hay argumentos... Es ahí que lo entiendo. Porque cuando no hay argumentos se ataca a la persona. Eso es normal. Y esa es normal. Ah, pero... Oye, están sensibles. A la cosa nuestra, a la cosa nuestra. A los muchachos tan sensibles que están. Ya, me queda, muchachos, me queda un minuto y quiero saludar. Y quiero agradecer a mis amigos de Casa Español.